Organizando lo que es el show, el show anual de patines, es una decoración a la temporada del patín artístico de Unión. Queríamos saber, primeramente, ¿no? ¿Cuándo se realiza? ¿Dónde? ¿Detalles que tienen que ver como para que la gente sepa la agenda? Bueno, sí, estamos preparando el gran cierre de año con todas las patinadoras del Club Unión. El evento se va a realizar el 25 de noviembre en el Castillo a las 21 horas. Bien. ¿Entradas? ¿Qué valor tienen? ¿Cómo se pueden conseguir? Bueno, ya están a la venta las entradas anticipadas, que tienen un costo de 1.500. Se pensaron en un monto, digamos, accesible para toda la familia, para que todos puedan ir a disfrutar del evento. Y allí en el Castillo, aparte del evento, bueno, imagino que va a haber también algún servicio especial de cantina, como para que la gente disfrute. Sí, por supuesto. La subcomisión de patines está a cargo de toda la organización de lo que es el tema de cantina. Así que sí, seguramente va a haber muchas cosas ricas para disfrutar esa noche. Contame, a ver, ¿qué se puede adelantar con lo que se puede llegar a encontrar a la gente? Que va a algún detalle. Sabemos que son ustedes muy puntillosas en esos aspectos, pero como para entender de qué se va a tratar. Bueno, este año el show se llama Los Reyes del Pop. O sea que vamos a estar rememorando a los grandes personajes de lo que es ese género musical, tanto internacional como también de nuestro país. ¿Todas las patinadoras van a estar en escena? Digo, todo el cuerpo que integra el Club Unión. Sí, el cuerpo de patinadores son más de 60 patinadores en los grupos de Inicial, Nobel, Competencia y Maxi, que también viene creciendo fuerte en nuestra localidad. Así que muy lindo. Una puesta en escena muy grande, ya sea de escenografía, vestuario, mucho vestuario, música, iluminación. Así que va a estar muy bueno. El grupo de Maxi se está llevando por ahí los aplausos, los laureles. Digo, tuvieron una presentación, un torneo de exhibición allí. Y bueno, ha tenido muy buena repercusión. Sí, sí, la verdad es que se ha formado un grupo muy lindo. Hay casi 15 patinadores en lo que es el grupo Maxi. O sea, a ver, Maxi son aquellas ex patinadoras que se animan a volver. O también gente que simplemente quiere probar lo que es este deporte sobre ruedas y se inicia desde cero, ya desde una edad adulta. Y bueno, quisieron ir más allá este año y no solo participar en lo que son los shows, sino que también incursionar en lo que es la competencia. Y bueno, justo tocó en nuestra ciudad, así que fuimos todos a alentarla. Y fue muy emocionante. Bien, bien. Bueno, antes de la realización de este show me decías, hay un torneo. Antes de eso, aparece allí en la agenda, como para ir también cerrando un poco el calendario, ¿dónde es? ¿Quiénes van a estar patinando? Sí, mirá, nos queda el último gran torneo del año, que es el nacional absoluto, que se realiza en la ciudad de Mar del Plata desde el próximo fin de semana y tiene una duración de 10 días aproximadamente. Del Club Unión han clasificado 5 patinadoras. En este caso, por diferentes motivos, solo asistirán 3, en la categoría B, que nos estarán representando. Bien, ¿quiénes son? En este caso son Paulina Bender, Emilia Herbel y Alma Ruppel. Y también fueron clasificadas porque, bueno, para llegar a esta instancia tuvieron diferentes torneos nacionales durante el año, de los cuales las 10 primeras de cada categoría tenían el pase directo a este torneo. También fueron clasificadas Maite Contreras y Lara Capes. Bien. ¿Quiénes van a estar con ellas en el nacional? Bueno, al nacional asistimos mi hermana Sabrina y yo a asistirlas. Bien. Y también a modo de evaluación ya de lo que ha sido el año, ¿cómo lo analizás hasta aquí? Uno viéndolo de afuera se encuentra, por ejemplo, en cuanto a las categorías más pequeñas, las que recién están arrancando, como que hubo un número creciente en ese aspecto. Pero bueno, deportivamente, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, nuestra idea desde que llegamos a Club Unión es empezar a que el semillero crezca, ¿sí? Bueno, eso se empieza desde las bases, de las categorías Nobel y lo que es la categoría C. A partir de este año, la categoría C ya tuvieron su primera experiencia en un torneo regional y posteriormente clasificadas al nacional. O sea, nuestro primer objetivo era que lleguen a ese torneo regional de la mejor manera. Y bueno, las frutillas de la torta fue que pasaron al nacional y tuvieron su primera experiencia nacional, esas patinadoras también. Fantástico, entonces. Digo, ¿se van cumpliendo objetivos? Sí, claramente. Cada uno de los grupos tiene diferentes objetivos que los planificamos desde el principio del año y hasta ahora, por suerte, los hemos ido cumpliendo. Y bueno, este nacional absoluto, con la totalidad de las patinadoras clasificadas, bueno, es el cierre de este año. Bueno, lo último entonces, 25 de noviembre, la fecha, ¿se está entrenando full time? ¿Cómo se puede? ¿Todos los días de la semana están practicando para eso? Estamos practicando tres veces a la semana, bueno, dividiendo los horarios entre show y prácticas tradicionales, porque obviamente seguimos planificando y seguimos entrenando para los objetivos 20-24 también, sin dejarlos de lado. Bueno, muchísimas gracias, ¿sí? Bueno, muchas gracias y los esperamos a todos el 25 de noviembre en El Castillo, 21 Horas.